¡Cumbia! Estoy pensando en ti En lo mucho que te extraño Cada día más y más Estoy muriendo por ti Yo no sé por qué tú te fuiste Yo no sé por qué me dejaste Si yo te quiero tanto amor Este amor te lo di Yo te quiero Eres mi vida Cuando volverás Amor junto a mí Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida Mi amor Eterno Y esto es para ti Michelle Méndez En Madison, Wisconsin ¡Gracias! ¡Gracias! Los tiempos ¡Gracias! 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 Yo te quiero Yo te quiero Eres mi vida Cuando volverás Amor Junto a mí Yo te quiero Yo te extraño Eres mi vida Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Gracias!